El segundo libro de Samuel En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo, Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reces. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reces, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar cuatro veces su valor. Entonces Natán le dijo a David, Ese hombre eres tú, por eso te manda decir el Señor, La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urias, elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le respondió, El Señor te perdona tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urias le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño. Hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero Él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Oh Dios, créanme un corazón puro. Oh Dios, créanme un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, créanme un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, créanme un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua a tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, créanme un corazón puro. Evangelio según San Marcos Ese día al atardecer les dijo, crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la gente, lo llevaron con ellos en la barca, tal como se encontraba. Y otras barcas le acompañaban. En esto se levantó un fuerte vendaval, y las olas saltaban por encima de la barca, hasta el punto que ya se anegaba. Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Levantándose, increpó al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó, y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién crees que es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?